¡Listo! ¡Arrancamos! ¡Ah! ¡Para! 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 ¡No me ha alcanzado a arrancar el vago! Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video De esta vuelta por Córdoba y ahora, bueno, nos vamos para San Luis Estamos arrancando, son eso de las 10, 10 y 10 de la mañana Estamos en Cura, Brochero El video anterior fue cruzando las altas cumbres Y está haciendo bastante calorcito por más que es invierno Pero hasta que no salgamos a la ruta no vamos a ver si realmente en la ruta no hace calor o frío Por lo que se ve, hoy no hay tanta gente No hay tanto turismo, casi que no hay porque ya es lunes, ya es martes digo Ya se terminó el feriado largo Hay poquita gente o no? Uy, estoy tranquilo Sos bueno Ni cuéntame, di, vos frenaste, digo, ¿qué va a ser este? Acá está el IPF Estaba pensado, digo, capaz que quiere el IPF o se quiere robar el camión de dinero que está allá, digo, una de dos ¿Sabes qué? Seguimos viajando un tiempito más Le tiramos un añito más de viaje recorriendo la Argentina Me encanta cuando vamos así en la moto y tener la montaña de frente Uy, acá en la curva lo vamos a tener bien de frente en la montaña Está espectacular No, 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 no Buenas Ya llegando a Merlo Estamos en el acceso que baja de la ruta Ahora sin Merlo A buscar hospedaje ahora Bueno, de cura brochero hasta Merlo Una linita de combustible de gasto Bastante, bastante bien Nah, re bien, mejor dicho Generalmente a mi No, gracias Ibne Música ¿Qué estás haciendo ahí? Estamos calentando un poquito el agua para tomar un mate tranquilo nomás Vamos a aprovechar el día Vamos a aprovechar las vacaciones Bueno y vamos a entrar a la cocina Ya aprendió, lo único que no se ve Y acá estamos disfrutando el día Bueno, ya charlamos, reflexionamos de la vida Tomamos unos mates dejamos dejamos todo bien limpito Nos vamos para el hospedaje a ver si ya llegó la señora encontramos un hospedaje pero no estaba la señora Bueno gente ya nos hospedamos sacamos el esquipaje pesado y ahora vamos a subir al filo con el S la verdad no, un día espectacular nunca había visto así el cerro tan... el cielo azul, tan verde tan poca gente siempre que vengo está nublado arriba está más lindo que en el verano bueno bueno ya llevamos 5 minutos trepando más o menos trepa en muy poquitos kilómetros entonces se pone alto se pone empinado mejor dicho se pone difícil prendí la cámara ahora porque ahora se va a ver la la ciudad o pueblo de Merlo no sé bien qué es pero está allá abajo ya se empieza a ver y eso que 5 minutos llevamos trepando nada nooo vos mirás para el costado y se te va la moto eh para hacerlo muy muy tranquilo acá tengo que volver a poner primera acá en primera subí la moto y es la primera vez que lo hago así sin nube entonces está buenísimo se ve todo la primera vez que lo hice tuve que frenar del vértigo que me dio ahora creo que estamos yendo en segunda no creo que vayamos en tercera no, si en segunda 40 km por hora no, 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 está terrible ya terminamos el asfalto ahora arranca en ripio los últimos kilómetros son de ripio eh pero siempre un por lo menos las veces que viene un ripio bueno estamos yendo ahora bastante bien y hay que ir para allá allá está la la cafetería sería y el último tramo del camino eh en algún momento lo quise hacer este fin de pero bueno no se dio pero en algún momento me gustaría cruzar por vallecitos de la provincia de Córdoba hacia acá y sé que el camino sale por acá en su momento estaba señalizado ahora no pero como ve quiero ver si prohibió el camino para ver a dónde sale el camino de vallecitos capaz que me ya me lo pasé porque la verdad que no 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 creo que ande por acá creo que sale el pavimento así que de ser así quedo atrás lo más burro acá llegamos la entrada a 300 pesos por moto que te pareció el camino espectacular y además de un ripio viste como estaba mirador de los cóndores se encuentra a más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar y a 21 kilómetros de la villa de Mervo en el complejo que aloja dicho mirador podemos encontrar distintas actividades como cabalgatas caminar por puentes colgantes y hasta disfrutar de un grato momento en la confitería del lugar como dice su nombre es el lugar elegido por el condor andino y acabamos de encontrar el camino que va a Vallecitos 16 kilómetros de ahí a Vallecitos y quiero ver que tal está porque lo quiero hacer en algún momento está muy feo eh claro este es el camino quiero ver un poquito por ahí y pegamos la vuelta total en afta tenemos y tiempo también está espléndido amigo qué lindo Camille está lindo y así está ¿no ves cómo se ve? no 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 yo he visto videos y es así qué lindo bol se comportan re bien en Ripio viste? bueno bueno gente qué buen camino por dios la parte de Ripio la parte que va a Vallecitos ya dijimos con el S que vamos a volver que se va a comprar una carpa y vamos a ir a Vallecitos y vamos a cruzar de Córdoba para San Luis por Vallecitos o sea desde la cruz no no la verdad increíble el camino disfruté un montón eso que hicimos una partecita bueno una parte que no filmé eh pero no no es espectacular se pasa que cuando ya también le lo que pasa también que cuando le dije a él de hacer un Ripio me dijo que no porque nunca había hecho Ripio y tenía miedo no le gustaba pero ahora como que ya le agarró la mano y le gustó al muchachito así que vamos 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 a ser Ripio dentro de poco bueno está de más decir que se suscriban al canal está de más decir que me ayudan un montón pero si lo quieren hacer si se quieren suscribir voy a estar más más que agradecido ¿no? vamos que yo sé que vamos a crecer ahora muchísimos de suscriptores ¿eh? vamos a meter con todo el canal ahora por lo pronto vamos a ir hasta la base del filo o creo que el cerro áspero el filo del mirador o algo de eso ehm y vamos hay un cartel que hice Villa de Merlo y vamos a sacar una foto ahí del atardecer nos vemos gente hasta luego nos vemos gente bueno ya nos sacamos una foto en el cartel ahora sí vamos a bajar ya demasiado filo por hoy qué lindo cerro por dios cómo gustan perros buena gente buena buena bienvenidos a todos ya está el S esperándome a que salga yo acabo olvidando con la cámara eh arrancamos rumbo para el lado de Santa Fe no sé si llego hoy a Venado o me quedaré en la casa del S de vuelta y llego al otro día pero la cosa es que ya está todo cargado estuvo lloviendo hasta recién tuvimos que esperar que pare de llover y ahora nos vamos te choco no no culado cayó nieve allá arriba mirá cayó nieve mirá está todo blanco en la punta nos vamos para arriba jajaja se ve cayó muy poquita igual ¿sabés dónde debe ser? en el camino que fuimos nosotros el camino a Vallecitos ahí para mí por dónde está viste igual no entiendo viste va metiendo todo por adentro listo te sigo creo que es como otra postal cuando está en un lugar y llueve no sé la humedad le da otros colores es como que lo volvés a conocer de vuelta igual no sé si a ustedes les pasa déjenlo en los comentarios pero a mí cada vez que vengo a verlo me llueve a la mañana siempre llueve acá cada vez que vine ya habré venido 5 o 6 veces y la única vez que no me llovió es porque estuve literal de pasada mirá, mirá el tanque, mirá el tanque de guerra y el loco lo sacan de la calle bueno vamos a agarrar una ruta que nunca que nunca agarré pero siempre fui y vine por autopista bueno lo único que espero es que en algún momento salga el sol y se ponga más calentito pareciera que por el lado que vamos se va a poner más lindo esperemos porque atrás estamos dejando toda la tormenta muy loco el tanque de guerra y que llovió en el cerro allá arriba que nevó digo cayó nieve en el cerro muy loco que hay una base militar acá que hay que pasa mostri tenés frío? está cansado del viento? nos tuvimos que tirar al costado de la ruta por el viento nos cansó suerte tenemos un paisaje hermoso acá y del otro lado tenemos el cordón montañoso que el mismo cordón montañoso que Merl bueno amigos este video llegó hasta acá sé que quedó un poco largo por lo general no subo videos tan largos pero me gustó quería poner todo lo que quise poner en el video así que esta vez quedó un video largo quiero mandar un abrazo enorme a mi gran amigo ese al tumbado que hicimos toda esta recorrida la verdad que él no hacía mucho que lo conocía y no hicimos grandes amigos así que y quiero agradecer a todos los que estuvieron viendo el video a todos los que participaron en los videos anteriores y